Hey, One Music, The Company, Chael es versátil, papi, dos caras, aguanta el precio. Ahora todos suenan con apagarme, ¿por qué? Porque tengo brillo. Ahora todos suenan con tirarme, si por lo mío yo me jodío. Ahora todos suenan con apagarme, ¿por qué? Porque tengo brillo. Ahora todos suenan con tirarme, si por lo mío yo me jodío. ¿Y quién? ¿Quién le dijo a ustedes que un día podrían conmigo? Quítense en el nombre, entiérrese en vivo. ¿Y quién? ¿Quién le dijo a ustedes que un día podrían conmigo? Están buscando pautas a nombre mío. Papi, esta es la compañía de compañía. One Music, Chael es versátil y ustedes siguen en cero lambón. Están corriendo por la de sus productorcitos. Dile que cierre la boca, casi se ve más bonito. Saco el pay en el achambo y raca, pla, pla, y te lo pongo amarillo, amarillo. Estoy duro como ese método, dice Don Lloyd. No significa esto que les tiro. A la gata estoy conmigo. Estos locos están perdidos. Ale, rapazazo, por ley. Van a sentir el correntazo. ¿Quién les dijo que pueden medir fuerza conmigo? Lucrarse con mi pauta, que están jodidos. Si mis soldados los pillan a mitad de camerino. Van a cargar tierra con el pecho de mal parío. Me la bebo, dile que la calle no es tipeo.